Esto es la selva de cemento, el que no trabaja, no come. Esta aventura empieza desde la ciudad de Piura, al norte del Perú. Destino, la ciudad de Lima, capital del país. El vuelo dura una hora y veinte minutos, sobrevolando la costa del Perú, hasta que por fin, llegamos a la capital, Lima. Atrás mío se encuentra el Congreso de la República, pero hoy veremos el emporio textil más grande de Sudamérica. Es Gamarra. Allá vamos. Gamarra se encuentra en el distrito de la Victoria. Para llegar ahí, pueden tomar micro o taxi. El taxi desde el Congreso me cobró 12 soles, pero el costo puede variar desde 10 soles hasta 15 soles. En Gamarra existen más de 40.000 tiendas o puestos y da trabajo a más de 80.000 personas. Se inauguró en el año 1889. Y ahora estamos ingresando al emporio más grande de Sudamérica. Si tú no eres de Lima y mucho menos peruano, no se recomienda venir solo. Ven acompañado, pero que este lugar es un poco movido. Sobre todo a partir de las 5 de la tarde. Así que tener mucho cuidado. Este lugar se identifica por la masiva cantidad de gente. Mucha gente, sobre todo de provincia, viene a conseguir su mercadería a un bajo precio. La historia de Gamarra empieza en el año 1889, cuando el italiano Bartolomé Bollu y el estadounidense Enrique Price fundan la fábrica de tejidos Santa Catalina, con la mejor maquinaria de aquella época, y le dieron trabajo a 300 personas. Con el pasar del tiempo, más fábricas textiles se formaron, como la fábrica San Jacinto. Llegaron también expertos en moda desde Italia a poner sus negocios. Y a su vez, muchos migrantes de provincia comenzaron a llegar en busca de trabajo, hasta convertirse en lo que hoy es el emporio comercial. El emporio comercial más grande de Sudamérica. Este emporio mueve miles y miles de dólares a diario, y al año mueve millones de dólares. Este emporio influye mucho en la economía del Perú. En sus mejores días, puede llegar a recaudar más de 5 millones de soles. Saludos, saludos para la gente de tu barrio. Hola, ¿cómo estás? Saludos para la gente especial. Estamos en Tierra Borda. Estamos en Tierra Borda, ahorita. ¿En qué pabellón? Estamos en J.A. J.A. listo, hermano. Saludos. Miren, todas las compras que he hecho. Aproximadamente a las 5 de la tarde, todo esto se llena también de ambulantes. Mucha mercadería circula por aquí. Mucho dinero y sobre todo, muchas personas ofreciendo, haciendo ofertas. En Gamarra, también podemos ver a personas vendiendo de forma ambulante. Gente que también busca ganarse la vida, aunque muchas veces son expulsados. Esto puede generar debate, pues hay personas que los apoya y otras que no los apoya. Pero la verdad es sorprendente ver todo este espectáculo de comercio. Gente vendiendo y mucha más gente caminando y comprando. Yo, a pesar que soy peruano, muy pocas veces en mi vida he visto mucha gente vendiendo y comprando. Y sobre todo, ambulantes. Estos son los serenazgos que cuidan y evitan que los ambulantes se apoderen de las calles. Cuando están ellos, los ambulantes se van. Antes de irme de Gamarra y de Lima, quiero aprovechar para comprarme un office super económico. ¿Qué tan barato me podrá salir un office completo? Vamos a averiguarlo. ¿Polo es así como es el de Scooby-Doo? 25 la unidad. 25 la unidad. No, no, no. Así como es el tigre. Ese, ese, ese. Ese color. Aquí, viéndome el espejo para ver cómo me quedaba. Por aquí he visto unos pantalones a 35 soles. Cuando los compré, ahora los voy a comprar. Aquí he visto unos pantalones a 35 soles. M es 30. ¿Y cuál es un 30 ahí? No puedo. ¿Qué tal no? En ese color pedirle un M. Este es M. Sí, esa es una M. No estaba seguro si era talla M. Así que tenía que probármelo. No estaba seguro si era talla M. Así que tenía que probármelo. Más pudo llevar, pero no pasar de 100 soles. Aquí encontramos zapatillas super económicas. Miren. Las zapatillas. Yo me siento. Pedí unas que estaban 40 soles. Salió exactito los 100 soles. Zapatillas de 40 soles. Pantalón de 35 soles. Y el polo de algodón puro a 25 soles. Total 100 soles. En Píramelo pruebo. Y este fue el resultado de mi office de 100 soles en Gamarra. Este polito a 25 soles. Obviamente que hay precios más bajos. Pero este es de calidad. Se nota que es de calidad. Un material muy bueno. Muy suave. De algodón. Y de estampado. Es muy bonito. Me gustó. Este pantalón. 35 soles. Obviamente que también hay unos joggers. De 25 o de 20 soles. Pero este me gustó por el diseño. Tiene un acabado muy bonito. Miren. Todo bonito. Además que me ajusta muy bien las piernas. Me saca pompis. Todo. Todo. Muy, muy bonito. Y estas zapatillas también. Miren. Que cool. Zapatillas. Muy bonitas. Así de meter nomás. 40 soles. Barato. Miren. ¿Ves? Ahí está. Mi office. Sí. 100 soles. Y bueno amigos. Hasta aquí todo el video. Espero que les haya gustado. Me pueden seguir en mi página de Facebook como El Peruvian. También en YouTube. El Peruvian. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.